Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz dijo, hágase Nápoles. Y Nápoles dijo, muerte a todos esos feicas. El camino más corto es el de regreso porque ya no intentas dejar huella. El camino más corto es el de regreso porque ya no intentas dejar huella. Y la luz dijo, muerte a todos esos feicas. Y el camino más corto es el de regreso porque ya no intentas dejar huella. Y el camino más corto es el de regreso porque ya no intentas dejar huella. ¡Gracias! ¡Gracias! El camino más corto es el de regreso porque ya no intentas dejar huella. Los pájaros solo son una metástica. Los tigres son la realidad. Gizzi. V. Paradiso del año. Napolé para el disco del año. Lo siento. Cada goán con su piccolo. Cada caperucita roja con sombra y lobo. Vivo saliendo a flote como un portero en Waterpolo. Qué fácil decirte amo cuando te sientes solo. No quiero respuestas, tan solo quiero tenerte. De pronto, muriendo lentamente. Dormí con Tarántula pensando en que eso me aliviaría de los mordicos que me dieron las serpientes. Holocausto perpetuo dentro de mi conciencia. Mierda, me escuecen las tragedias. Sabes que no estoy bien. Pero me pregunta y es como desearle buena suelta al que llora en la tumba. Gizzi. 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 La ansiedad querría suicidarse y se me metió en el corazón deseando poder frustrarse. Pero como la soledad creando infinito para encontrar una guerra peor con la que poder consolarse. Gizzi. 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 Todo lo que te dije es porque te amaba y me perdí. Gizzi. Gizzi.